Este, esta reunión... ...ante la Dirección Regional de Trabajo y su prefectura de la provincia. Es por ese motivo que la medida de protesta la acatarán el lunes 18 de julio... ...exigiendo nivelación de sueldos y mantenimiento de los camiones recolectores de basura. Freddy del Águila, representante de los trabajadores, salió descontento de la reunión... ...que sostuvieron la mañana de este miércoles en el canchón municipal... ...con el gerente municipal Luis Areval Mori. La realidad, la realidad, que llegamos a un acuerdo, no creo. Porque nosotros venimos por dos temas. Uno es la parte económica de los compañeros de trabajo y el otro es la parte de las maquinarias. Si usted está viendo, mira, la cantidad de carros mal logrados acá... ...que por eso no podemos salir a trabajar como debe ser... ...y a pesar que ellos nos piden, al 100%, nos piden este trabajo full... ...y no podemos con las maquinarias que están en mal estado. Ahora, el otro tema es la parte económica. No llegamos a ningún acuerdo en este acta, que ha sido acta, según ellos, acta de información. No ha sido de acta de acuerdo. No llegamos a ningún acuerdo. En ese sentido, ¿cuál es la decisión que toman ustedes para el próximo jueves? ¿Usted ha anunciado una paralización de actividad? Exacto. Nosotros somos solamente representantes de un grupo de personas de aquí de la URSS, que son más o menos como 68 o algo de 70 compañeros. Nosotros tenemos que consultar con ellos para tomar una decisión si lo hacemos o no lo hacemos, dándole las debidas informaciones a ellos sobre la reunión que tenemos hoy día con los funcionarios de la municipalidad provincial de San Martín. ¿En cuánto tiempo se va a conocer si se van a esta paralización o no? Es depende de los compañeros, porque ahorita ellos están trabajando. Si los dos del turno de la tarde vienen a esta hora y nos encuentran, pues llamamos inmediatamente a la reunión y ahí vamos a tomar las decisiones que debemos tomar. ¿Ya? Según la gran mayoría que manda. Democráticamente tenemos que hacerlo esto. ¿Qué explicaciones se han dado respecto al incremento? Eso ya se venía a venir ya porque nosotros no somos abogados, no somos contadores, no somos economistas y según ellos y según este documento nos dicen que es imposible una nivelación de sueldo de los compañeros de trabajo. Es imposible decirlo. Tajantemente nos han dicho que no se puede, aunque yo les he pedido que por lo menos nos den una esperanza de que de alguna u otra forma se puede solucionar este problema. Eso era lo que conversamos. ¿Entonces van a consultar a tus compañeros de trabajo? Sí, vamos a consultar a nuestros compañeros todavía y a ver qué deciden ellos si tomamos o no tomamos las medidas que ya hemos pensado tomar el día de mañana. Ok. ¡Gracias!